Hola a todos, como están amigos, bienvenidos, me encuentro en la ciudad imperial del Cusco, cruza calle Desamparados con la calle Santa Clara y acompáñenme en este recorrido que vamos a efectuar con esta zona de la ciudad del Cusco, en los exteriores ya de Mercado San Pedro bonito lugar, como pueden apreciar, ahora si vamos a visitarlo en el interior, conocer un poco más pueden ver aquí, venden boletos para el bus turístico, el tranvía turístico hoy si está descampado porque el día de ahí estaba lleno, ayer domingo estaba lleno de comercio y ahora si ya se puede apreciar mejor toda esta parte de la plazuela o plazoleta dicen, plazoleta, plazuela y este es el mercado, bienvenido a Mercado San Pedro por ahí está la estación San Pedro, ruta de tren ahí puedes comprar tu pasaje, tanto el tren turístico como el tren local esta es la plaza San Pedro y ahí vamos a conocer el interior que tengan este recorrido que tengan conocer a través de este medio y si puedes venir con el tiempo ya sabes por dónde hacer el recorrido respectivo miren qué bonitos los adornos, los tejidos y ahí tienes el mercado, ahí, ingresamos nos recibe la bandera del tapuantinsuyo acá vienen mochilas acá vienen adornos, llaveros mira qué tal, buenos días cuánto está este imán 10 soles 10 soles ¿acá esto? 5 soles 5 soles ah, qué bonito ya, gracias aquí también vienen más imanes qué bueno ¿cuánto está el imán este? 10 soles 10 soles 10 soles, gracias 10 soles muy bien la placa de auto que dice, bienvenido a Cusco ¿cuánto está? 25 25 25 qué bonito está todo para los imanes bien, seguimos trajes típicos por aquí ponchos qué bonito vienen ponchos todos los trabajos ponchos gorras guantes chalinas acá la zona de los jugos acá también venden jamón del país como ahumado panceta guay, qué rico acá tiene queso de chancho artesanal para hacer tu sándwich puras juguerías juguerías por acá venden rocoto semillas aquí amarillo la cúrcuma en el ayahuasca coca coca el té real la muña mira, ¿cuánto está la caja de té real la muña? la cajita ¿cuánto está? ¿cuánto? 10 soles ya 10 soles bien cordero de ayaviri de ayaviri chalona de cordero chalona de res chalona de alpaca y salchicha miren mmm 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 esto es lo que es para los postres ayiquín venden cacao sacha inchi semilla de girasol todo el café castaña sabat todo aquí ah, venden chocolate miren chocolate que más caramelo coca ¿cuánto está? a ver el caramelo de coca 10 unidades wow señor buenas ¿cuánto es el caramelo de coca de 10 unidades? ¿cuánto está? ¿sabe? el de allá no, ¿qué es ese? ese ¿cuánto está? de 10 ¿cuánto está? de 10 de 10 ¿cuánto está? de 10 unidades ¿cuánto está? 3 soles 3 soles 3 soles ah, bien ya, gracias muy bien ya sabemos ya sabemos acá más ven ¿qué encontramos aquí? cacao puro maca negra la coca pisco café hola señor ¿cómo está? ¿qué tal? buenos días sí estamos viendo los productos que puedo llevar los recuerdo ahí es el caramelo de coca 3 soles ¿no? 3 soles 10 grandes hola amiga gracias especial pizqueras copita de pizquera comparable sabor a nueces con notas a frutas exóticas de la selva dice este, disculpe ¿qué? es un café capiz capiz café ah ya señor gracias bien, bien seguimos cae mucho para tirarte el recuerdo todo todo pisco café todo en cuenta cusco la tableta el chocolate cusco imperial 70% cacao ¿cuánto está señal la tableta de chocolate? cusco imperial sí 9 soles 9 y 10 8 ya gracias estamos ahorita sí, sí está ahorita haciendo acá un videíto para ver todos los productos que puedo encontrar en esta zona muchas gracias gracias señora señora muy amable acá hay de todo macanera quinoa cañigua siete semillas la maca roja siete semillas quinoa bueno todo bien por acá también ustedes la son de los embutidos los quesos por acá hay los quesos qué rico quesos de Nueva Esperanza o con gate dice queso tupacamaru ¿cuántos kilos de queso tupacamaru? 20 soles 20 soles 20 soles 20 soles acá venden dorado mero perico oncella tilapia trucha grande trucha pequeña miren más quesos más quesos queso mundo del queso acá venden todo lo que es chifles golosinas bocaditos de todo miren bien vamos regresando porque quería al otro lado acá están las truchas el mero ¿qué no quiere? ¿qué quiere? la soya acá ¿qué es? ahora sí más y más vamos al otro lado la sesión de comidas ah mira tiene nuez almendra nuez pistacho 6 soles 100 gramos las nueces 60 el kilo caju cascheu nuez pecana 60 soles el kilo maní picante flor de jamay camango maíz salado y todo sal de los incas nueve soles la tableta Cusco ¿no? nueve soles café también hay café y más café hay variedad de café 16 soles 12 soles 20 soles ah de Quillabamba 15 café bien bien hay recuerditos colitos mates chocolates para comer son como hay también chocolate con edulcorante edulcorante estos son dulces si son como los todos vienen con cereal mmm esta es la pasta pura para prepararlos y este cuánto está de Machu Picchu estos están a 10 los grandes los pequeños a 8 los colores ya gracias voy a seguir buscando gracias mi mamá mi mamá mantiene diabetes y bueno el chocolate con edulcorante le cae bien y aquella persona también quisiera consumirlo sin azúcar que tal como está buenos días acá venden wow todo lo que es mondongo uy esta es la sección del menú que es caldo gallina sopa de gallina sopa de pollo la sección comidas caldo es escabecha caldo de gallina 15 soles sopa de pollo 8 todo caldo y más caldos acá venden licores de todo poco café miren seguimos viendo acá venden más más y caldos el caldo de gallina delicioso caldo de gallina bueno acá más la sección de chocolates cacao pasta pura perdón disculpe perdón super café el café de cacao miren delicioso café y más café todas las zonas de café por acá las comidas mucho caldo los cabeches y más pasta de cacao pasta pura pasta bien vamos avanzando acá vienen los recuerdos miren qué bonitos los recuerdos miren todo tipo de maíces tenés cuidado aquí al bajar vamos por aquí para ahí terminando nuestro recorrido amigos el mercado es bien grande acá venden recuerdos artesanías con las mochilas maletas es la sección más de desayunos venden choclos acá están bebidas calientes están desayunando bueno ahí vanse las 11 de la mañana buen desayuno encantado buenos días aquí vemos las papas que hayan las papas papas amarillas papas peruanitas la compis la sica la guairo la canchan la peruanita la serranita guairo machua la sica la compis la guamantanga no soy el único que graba están grabando también la serranita guairo toda la variedad de papas amarilla de milla la oca la papa bebé la blanca la nativa mire guau maría guau conocías todo ese tipo de papas y eso es que es una sola una sola muestra de aquí porque que útiles para conocer y ver varios varios tipos acá continúa está la nativa la blanca papa bebé y la papa canchan que bonito muy bien varía de papas bien sigue acá la zona de comidas caldos cebicherías caldos cabeche de gallina todo para poder degustar de nuestra amplia gastronomía peruana me voy despidiendo amigos muchas gracias por tu compañía y será hasta el próximo video como siempre agradecido por tu compañía y nos vemos chao cuídate